Bien, Ale. Entonces, ¿y libros? ¿Libros que te hayan ayudado? Aparte de lo que están aquí, ¿traes alguno o son todos los que están? O sea, todos estos. Bueno, Ale tiene un thread de Twitter que también es bueno. Vamos a poner su Twitter para que lo vean, en el que recomienda algunos libros que le han ayudado. Pero no sé si nos quieres contar aquí. Particularmente del que había mención es el de Growth Mindset. Porque a mí, bueno, ¿de qué se trata el libro? Se trata de que hay dos tipos de pensamiento. Un pensamiento que te dice, si no tienes talento para algo, no lo intentes. Solamente las personas que nacen con ese talento son capaces de lograr las cosas. Entonces, déjaselos a ellos. Es un tipo de pensamiento. Y el otro es... ¿Sabes qué? No es cierto. Si tú te propones algo y tratas de lograrlo y le dedicas tiempo de tu día y le das la prioridad, ¿puedes lograrlo? Sí. Entonces, eso es el Growth Mindset. Este, entonces, ese libro, yo cuando lo estaba leyendo, me di cuenta que en las experiencias profesionales que he tenido, que muchas veces he llegado sin saber nada, es simplemente la actitud de decir, bueno, ya estoy en esta situación, en este momento, ¿qué voy a hacer al respecto? Tratar de dar lo mejor de mí y tratar de aprender lo más rápido posible para dar, para hacer el trabajo y hacerlo bien. Entonces, pues sería eso. Ese libro en particular y los demás vienen en el thread, pero creo que son más técnicos. Sí. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video. ¡Gracias!